Hey chavales de YouTube, mi nombre es Terp y aquí estoy probando el LittleBigPlanets 3 que bueno, es la estrella, entre comillas, de este mes para los que tienen el plus es la estrella de los juegos gratuitos que nos regala Play, ¿vale? Yo la verdad es que no he jugado nunca a un LittleBigPlanets Voy a probarlo por primera vez, pero bueno, siendo la estrella del mes espero que esté mejor que otros de los que ya he probado que bueno, pues iré subiendo paulatinamente Yo también sé palabras extrañas Introducción, bueno, vamos a jugar solo Vamos a poner jugar solo, se puede jugar online Yo pues eso, voy a probar solo por probarlo No te olvides, tal, tal, tal Bueno, pues nada, vamos a ver La verdad es que no tengo ni para joler idea de qué trata Mira que este juego es famoso, ¿no? Bueno, ya digo, en teoría es la estrella Es la estrellita Es lo mejor que puede tener el plus de este mes Cuando visitas Encantador, pero bueno Sabemos que al principio siempre tienen mucho tutorial No me deja quitarlo No me deja quitarlo Cerrar el pop-it Tieneslo para mover ¿Sack persona? ¿Es así o qué? Es un juego un poco raro, ¿no? ¿En serio o juegos así? Me está pegando una rayada esto que no veo Parece que esté dentro de un sueño extraño Especial M&M No hace nada mal los botones Ah, pegatinas de agordo Vale Ahora voy de este tío Mantén pulsado para reintentar Es un poco raro, ¿eh? Este juego, no por nada, ¿eh? Ahora voy de aventurero aquí extraño Yo no sé quién ha tenido Este tipo de ideas Para sacar este tipo de juegos No sé qué sustancia tomo Pero veo un poco raro, ¿eh? De verdad A ver si lo puedo pasar Sí Definitivamente algo se tomaron Cuidado, empieza ahora Empieza lo bueno Pues con cinemática y todo, ¿eh? Madre mía Uy Me voy, me voy, me voy Me voy al este Se supone que ahora es cuando empieza Me está dejando trastocado Trastocado, trastornado Y trastorno No, trastocado, trastocado Me está dejando trastocado No se puede quitar, no se puede quitar No quiero quitarlo No, no me dejo El inicio de algo extraordinario Eso no me lo he puesto antes Sabéis que la tienda de ZomidioZoox Tiene un programa de premios Para sus clientes más fieles Vale Me tomo nota ¿Vale? Pero si empiezo a jugar Casi que mejor ¿Vale? Por probar Y es algo Vale, venga Vamos Campeón Vamos Sigo diciendo lo mismo Es un mundo muy extraño Vale, ahí estoy yo Pero no me deja quitarlo Bueno, empieza a contarnos aquí la historia La cara que lleva es de sustancia De mucha sustancia Esto infantil, infantil no lo veo Bueno, ahora cuanto a mi historia de miedo Va, por favor Yo quiero quitarlo Quiero quitarlo Antes de que el Negativitron casi destruyera mundo Es una partida Porque no va A ver si ha funcionado eso La patencia es una virtud No, ya me doy cuenta Que la patencia es una virtud Porque no estoy teniendo ninguna Pero vosotros no ponéis el puño De los juegos Vamos a bajar de esta montaña Tengo un regalito para ti Vale ¿Esta bola? A ver, no, esto es la pegatina ¡Wow! Esto se supone que es una montaña Buen buquita rara Ah, me la estoy cogiendo traje nuevo ¡Ey, que no puedo salir! ¿El es para arriba? Ah, vale Que se, que tiene profundidad De los juegos Vale, vale, vale ¡Hala! Tengo un, una pegatina de zorro No de zorra Zorro Formas ¿Uff? ¿Y esto para qué vale? Es muy raro esto, eh Vamos a ver qué más tiene, va El muñequito ¿En serio? Hostia, qué raro Traje un caperucita No 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 Pesaos Un poco extraño Usar Adorado Guárdame el traje Voy a usar este, va Vale, voy a mirar más del mapa ¡Wow! Me he pasado Pegatina nueva, no entiendo lo de las pegatinas Pero bueno Si vas a pasar delante de un escalón Te desplazarás automáticamente a él ¡Eh! Mierda, me he caído, me he caído Me he caído ¿Alguna vez te he contado lo de cuando me quedé atrapado en un sombrero? Sí En sí, este juego me recuerda un poco a... Una serie de catastróficas desdichas o algo así Está en real como siempre Si te encuentras acapado en una fisura infranquilable O en una situación insuperable Obit tiene la clave de tus salvaciones Ábrelo con el botón menú Y resalta la opción reintentar con el joystick izquierdo ¡Ah! Solo tienes que mantener pulsado el botón de acción Hasta que tu amiguito lanudo caiga en tu sitio Vale, vale, mira, interesante Ha sido interesante eso ¡Los lanzadores de capa te hacen saltar! ¡Eso es! ¡Rebota dentro y fuera como esto! ¡Un pinball! ¡Una cosa saltarina! ¡Holo! ¡Uy! ¡No, no! ¡Mierda! Creo que ya lo entiendo ¡Eso es! ¡Y! ¡Eso es! ¡Ahora sí, ahora sí! Bueno, que nos ponen más, vale Ahora para este lado Y ahora para el otro lado ¡Olé! La verdad es que es un poco escupido este juego Sé que ahora mismo solo tiene el tutorial, digamos Pero es un poco escupido el juego Bueno, yo lo voy a dejar aquí Antes de que me entren paranoias raras ¿Vale? Con este estilo raro de... No sé si es así Me está rayando Y nada, voy a dejar este juego aquí Yo creo que ya más o menos se ve de qué trata De gente que va fumadita o tocadita Y nada, nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima, chavales ¡Adiós! ¡Woop!